Ya nos encontramos listos para iniciar nuestro primer capítulo de nuestro programa Traspasa Palabra, vamos a ir... Bueno, aquí en Traspasa Palabra le voy a decir que el próximo viernes hay un millón de pesos Usted solamente tiene que marcar MSC al 3.50 y ya está participando por ese millón ¿Listos Julian? Estamos listos Muy bien, damos el aplauso porque aquí comienza Traspasa Palabra Muy buenas noches señores y señores, aquí comienza su programa Traspasa Palabra Recibamos con un fuerte aplauso a los concursantes del día de hoy Ella ha sido la participante que más tiempo ha estado en nuestro concurso Y ahora vuelve por el repechaje, recibamos con un fuerte aplauso a Soa Lady ¡Bravo! ¡Igual! Adelante Soa Lady, bienvenida, qué gusto tenerla por acá Y a su contrincante, Egor Así comenzamos el capítulo del día de hoy ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bienvenido, Egor ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Bueno, como todos los días, no más ¡Ay, qué buen chiste! ¿Y usted? Soa Lady, ¿cómo está? Feliz, feliz de estar aquí en el concurso ¡Ja, ja, 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 Y te va a acompañar Sandrita Donoso de Morandé con compañía. Te invito a que te unas a tu equipo. Y por el equipo de los azules, Soa Lady va a acompañar el gran Ruperto. Fuerte el aplauso para el gran Ruperto. Y también Soa Lady será acompañada por él. Gracias a mi Concha Alegre. Gracias. Ay, está la Concha Alegre ahí. Las niñas. Las quiero mucho. Toda esa fila. Muy bien, muy bien, Soa Lady. La invito a que se integre al equipo azul. Y vamos a comenzar de inmediato con Traspasa Palabra. Sandrita, qué gusto verla. Qué hermosa es usted. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy contenta de estar acá en Traspasa Palabra. Así es que muchas gracias por la invitación. No, no, gracias a usted por venir. Guazo, Toto, ¿cómo está usted? Bueno, aquí estamos. Llegamos hoy día en la cuestión de la... Llegamos al terminal ahí temprano. Bueno, para hoy mismo aquí. Y dijeron, ¿para qué anda? Para la cuestión de... Bueno, para allá, para... ¿Pero qué? Pues está allá. Bueno, ¿para qué? ¿Cómo nos va a hacer la cuestión? ¿Cómo nos va a hacer nada? Así que... Bien, pues, bien. Me parece muy bien. Y por el equipo azul, Ruperto, ¿cómo está? Bueno, contento, feliz de estar aquí por primera vez. La traspasa la... La traspasa me la pala, la... ¿Cómo se llama? La traspasa me una pala, la... Traspasa me la cabra. Traspasa palabra. También. Traspasa palabra. Eso, eso. Muy bien. A mí no me va a preguntar cómo estoy. ¿Cómo estoy? No, 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 no. Vamos con el primer desafío. Muy bien, vamos con el primer desafío que lleva por título Adivine la pista musical. Ustedes ya lo conocen. Suena una pista musical y ustedes tienen que adivinar a qué canción corresponde. Ustedes la cantan, la bailan, ahí le meten el color que quieran. ¿Estamos listos, dispuestos? ¿Estamos? ¿Sí? Estamos... Sí, sí. Preparados, sí. Muy bien, vamos a comenzar. Estamos listos, estamos listos. Vamos a comenzar con el grupo azul. Soa Lady, está atenta. Vamos. Muy bien. Atención, por favor. Yo también, yo también estoy... Tú no. Atención, por favor, no soplen. Silencien al estudio, Soa Lady. Vamos con la canción, dice así. Lo sé. Puré de papas cantada por Cecilia la Incomparable, más con su nombre real Mireia Cecilia Ramona Pantoja Levy, que nació el 21 de octubre, el tomé, y la canción se hizo conocida en 1968. ¡Correcto! ¡Bien! Oye, mi vida, yo te quiero pedir Puré de papas, no me dejes un sol Total pimental, porque con pimental Todos los besos que me tienes que dar ¡Dame! Mi pureza y mi pata, no me dejes un sol Dame, 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 dame Dame tu cariño Dame, 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 dame tu amor ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Bien! Gran inicio, Soa Lady, equipo azul Ahora vamos con el equipo rojo Atento, Egor ¿Estás listo? Sí, preparado Muy bien, silencio en el estudio La canción dice así ¡Hielos! Pasa palabra Vamos, Andrita ¡Hielos! No Traspasa palabra Escuchamos de nuevo ¡Hielos! En el guatón lo llora ¡Correcto! ¡Vamos con la cueca del guatón lo llora! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Venga, el guatón lo llora! ¡Venga! ¡Ejo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ahí, va, va! ¡Ahí! ¡Venga, mamá! ¡Ejo! ¡No pasa nunca esto! Tiene que patir la letra Tiene que patir la letra ¡Mira, de la hueá! ¡Mira, de la hueá! ¡Mira, de la hueá! ¡Mira, de la hueá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Qué buen comienzo para el equipo rojo, para el equipo azul! Recuerden que estamos participando por 50 millones de pesos el día de hoy. Seguimos con el equipo azul. Estamos atentos, Ruperto. Llegó tu turno. ¿Estás listo? ¡Ah, sí! Muy bien. Atentos, vamos a escuchar la canción. Silencio en el estudio, por favor. La canción dice así. ¡Ay, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Ay, la tengo en la lengua y en la punta! A ver, yo esta la conozco. ¿Necesito otra pista más? ¡Ya, por favor! ¡Otra pista, vamos! Ya, ahí está. La caché. ¡Oh, se la escucha todo bien en la tele! ¿Cómo es? ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! Suena como... ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Esa! ¡Ja! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡El poeta! No, 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 el poeta. Vamos, si quieres un poquito más de pista. ¡Ya, por favor, por favor! Señor director, escuchemos. ¡Gos! ¡Ya! La caché. ¡Sí, ya la caché! ¡Ja! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! Silencio. Silencio, no soplen, no soplen. Sí, sí, estoy callado, estoy callado. ¿Ah, tí? ¿Ah? ¿Así? ¿Quieres escuchar un poco más? Pipiripao, pipiripao. ¡No! ¿Ruperto, quieres escuchar un poco más? ¡El gato volador! No, no es el gato volador. ¡Vamos a escuchar un poco más, señor director! ¡Si sabes que ya llevo un rato mirando! ¡Ya la caché, ya la caché! ¡Ja! 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 ¿Sabés que ya llevo un rato mirando? ¡Tiri, tiriri, tirir! ¿Eh? ¡Tiriricito! ¿Eh? ¡Tiriricito! ¡No, lamentablemente! ¡Tiri, tiriricito! ¡Ya! ¡Tiriricito! ¡No, lamentablemente perdió su alejo y le sopló a Ruperto, así que perdimos la... Lo siento, la regla del juego es así, yo no la empongo. Está soplando, por favor. Muy bien, seguimos con el equipo. Me toca a mí, me toca a mí. Ya, 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 te toca a ti, te toca a mí. Me toca a mí. ¿Están atentos? Sí. Señor director, vamos con la pista, suena así. ¿Me la puedes repetir un poco más? Sí, por favor, señor director. Yo la caché, ¿cuál es? Lo tengo. Lo tengo. Es el peine, es el peine, la canción es el peine, yo lo sé. Incorrecto, porque es la peineta. Pero es lo mismo. Para la música, para la música, para la música, para la música. ¿Y cómo puede ser? No puede ser, es lo mismo. De hecho, mostrar los objetos de cómo se llama la canción. Porque en Cuba, en Cuba la peineta le hicimos peine. Así es que la de yo adiviné. Pero lamentablemente estamos en Chile y acá se le dice peineta, así que cagaste. Bien, vamos con la siguiente prueba. Antes de que siga Julián, por favor. Julián, Julián, perdón. Ya seguimos contigo y traspasapalabra. Pasapalabra. Muy bien, seguimos con el próximo desafío que se llama letra a letra. Aparece una palabra incompleta y ustedes tienen que adivinar las letras que faltan o simplemente la palabra completa. ¿Listos? ¿Listos? Listo, listo. Muy bien, vamos a continuar con el equipo rojo. Muy bien, atento. Las letras son la J y la A. Dice, ni la Vanessa, ni la Vanessa ni el Quique lo tienen. Traspaspalabra. Cuando la quetería mucho se gasta. La cuestión es la... 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 Traspaspalabra. A veces pica y uno se la rasca. Si la tengo por aquí cerca. Vamos, hombre. La de la Ina es muy grande. Ya, ahí sí. La faja. Correcto, la faja. Muy bien, equipo rojo. Muy bien. Nos vamos con equipo azul. Atentos, Soa Lady. Las letras son la... La, la, la... La O y la S. Atenta. Silencio en el estudio, por favor. Dice... Así. Ahí estamos. Son duros, pero con el tiempo se ablandan. Los... 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 No tengo la punta de la lengua. Los... ¿De dónde? La posapalabra. Algunos son grandes y negros, otros chiquititos y blancos. Ya. Eh... Ah... Si el... El otro día... El otro día lo teníamos en las manos, ¿te acuerdas? Ah... Tú tenías el negro y yo el blanco. ¿Te acuerdas, no? Sí, lo teníamos. ¿Cómo se llamaba el... Ah... Trapé... Trapésele... Trapésele a la paludia. Trapésele a la paludia. Trapésele a la paludia. Cuando te sirven, uno siempre vas a creer el de al lado. Eh... Eh... Cagaste, cagaste. El otro, el siguiente. No. Son feos, pero sabrosos. Más pistas. Eh... Gonzalo Cáceres se lo come con mayo. Los locos. Los... Locos. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo estaba a punto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Yo estaba a punto de adivinarlo. Yo estaba a punto de adivinarlo. Cállate, bueno. Muy bien, vamos con el equipo rojo con una nueva sección que se llama Adivina el video. Deben adivinar. Eso es, gracias por la fanfarria. En esta sección ustedes tienen que adivinar qué es lo que ocurre con el video. ¿Egor está listo? Preparado, sí. Muy bien, muy bien. Veamos la siguiente imagen, señor director. Muy bien, dice ahí. ¿Quién de estos actores se le olvidó la letra de la canción? A Kurt. Veamos, señor director. A Kurt. Después del día de la canción, está donde está nos separó. ¡Jajaja! 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 Te felicito, Kurt. Podríamos revisarlo de nuevo. Podríamos revisarlo de nuevo. Estaba bueno el video. Muy bien. El equipo rojo, vamos con el equipo azul. Señor director, video dice más o menos así. ¡Sigue! Dice... ¡Qué horror! ¿Qué le pasa a Miguelito? A. Comienza a cantar y se le sale un gravato. B. Beto lo tira y salta a la cresta. Roberto. ¿Ah? ¿Para mí? Sí. ¡Vaya! Eh... Según mi cálculo patológico, la ve. La ve. Vamos a ver, señor director. Estamos ahí. ¡Muy! ¡Ay, para mí! Yo, yo... ¡Ay! A ver. Yo, ¿por qué? Betito. ¡Correcto! Muy bien. ¡Fuerte el aplauso para el equipo azul! Muy bien. ¿Diez años tendrá eso? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Era un día? ¿Era un día? ¿Era un día? No sé cuánto. ¿Qué gran momento? Tendieron diez años y un día. Vamos con el equipo rojo, Guasototo. Atento, por favor. ¿Campazo de la buena palabra? No, 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 no. Todavía no. Todavía no. Sandrita, le toca. ¿Otra B? ¡Oh! No, no, no. Le toca ver la imagen. Señor director, vamos con la imagen. Ahí está. A Willy Sabor. A. Baila y se le hunde la tarima. O B. Se saca la cresta en el suelo y se quebra tres costillas. La B. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Cuidado! ¡No, no, 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 cuidado! ¡No, no, no! ¡Cuidado, castillo! ¡Correcta la respuesta para el equipo! ¡Bienísima! Muy bien, vamos ahora con el equipo azul le toca a usted. No, Zola Lady, le toca a usted. ¡No, Zola Lady, vamos! ¡Vamos, Zola Lady! Vamos con la imagen. Señor director, Zola Lady, atenta. ¿Qué le pasa a Miguelito en esta imagen? Yo no estaba ahí. A, ataja el penal de Rupertina. O B, le pegan un pelotazo en todo lo que se llama hocico. B, le pegan un pelotazo en todo lo que se llama hocico. Vamos a ver qué ocurre acá. Correcta la respuesta del equipo azul. Julian, como siempre hay que seguir avanzando. ¿Quién se irá a llevar el rosco de los 50 millones? La Zola Lady. Egor. Egor. Ya lo sabremos porque continúa Julian con Traspasa Palabra. Gracias, Kike. Seguimos con Traspasa Palabra y nos vamos al juego más importante de la noche. ¡La Rasca! ¡Vamos, señor director! ¡La Rasca! Por favor, ponga Rasca en pantalla. Ahí está la Rasca en pantalla. Disculpe. Sí, sí. Ay, perdón. Hola. Hola. ¿Sabe que mi sueño, mi sueño es tener la cara en medio de la Rasca como los participantes? ¿Me podrían hacer ese favor? Sí, sí, señor director, por favor. Pongámosla. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Se ve muy linda, Belén. Vamos entonces a jugar con el grupo azul liderado por Soa Lady. Rasca en pantalla, señor director, por favor. Rasca en pantalla. Ahí está. Soa Lady está lista. Concentrada. Silencio en el estudio, por favor. Porque estamos jugando por 50 millones de pesos. Dice así. Contiene la A. Lo que le sobra, Gustavo. Mamás. Correcto. B. ¿Quién del elenco se come todo lo que la producción pone durante el ensayo y después va con el vale al casino y come igual? Brambilla. Brambilla. Muy bien. C. Lo que no tiene María José Quiroz. Cogote. Cogote. Perfecto. D. Apellido de la actriz que baila a todos los ritmos de la misma forma, o sea, mal. Donoso. Donoso. Perfecto. Santador. Grandioso. Páreme el rasca, señor director. Páreme el rasca, por favor, señor director. Sandrita, por favor, nos podría deleitar con un baile. Sí, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, por favor. Y no empezamos. Señor director, pongo me pulga. Buenas tardes a Sandra. Demuéstrenos el paso, Sandra. Y anima por la mujer. Ahí, adelante, por favor. Muy bien. Ahora, un rock and roll. Un rock and roll. Vamos con un rock and roll. El rock and roll. Eso, Tito, un rock and roll. Un rock and roll, por favor, Tito. Ahora sí. Miren, pero qué desplante. Gracias, Sandrita. No me asiento, por favor. Un rock and roll, por favor, Tito. Seguimos con el rasca en pantalla. Está jugando Soa Lady, que está muy concentrada. Estamos jugando por 50 millones de pesos el día de hoy. ¿Está atenta? ¿Listo? Vamos. Vamos. Contiene la E. Apellido del actor que la tiene chica. Carrera curta. Carrera, notable. Se mataron. F. Apellido del actor que, a mi juicio, es el mejor del muro. Fuente, Pato Fuente. Excelente. Obvio. Impresionante. G. ¿Paramos? Sí, por favor. Julian, espera un segundo, por favor. Páreme el rasca. Julian, la rasca entra. Paso a palabra. Paso a palabra. Palabra. Muy bien, excelente juego el de Soa Lady. Ninguna errada. Quedamos en la G. Soa Lady, ¿está lista? Soa Lady. Vamos. Vamos. G. Lo que le sobra al Oscar. Guata. Perfecto, magnífico. H. Apellido del actor que se cree el más mino del muro. Enríquez. Perfecto, correcto. Fantástico. Contiene la I. La Belén cree que el Toto se lo va a dar algún día. Anillo. Anillo, correcto, perfecto. J. Actor que llegó al programa por el apellido de su papá. Julio Young. ¿Quién? Julio Young. Julio Young, correcto, extraordinario. Contiene la L. Nombre del actor que no le gusta sacarse la polera detrás del muro porque tiene las medias charchas. Julio Young también. Julio Young, correcto. M. Apellido de la cantante más querida por los actores. La Maldonado. Perfecto. N. ¿Qué día le va a funcionar la dieta a la INA? Nunca. Perfecto. Seguimos. Contiene la Ñ. Lo que se quita la Paola Troncoso. Años. Excelente, muy bien. Soa Lady. Páreme el rasca, por favor. Muy bien, muy buen juego, Soa Lady. Muy buena rasca tuviste. Ninguna errada. Estamos listos, seguimos. Vamos. Muy bien. Rasca en pantalla, por favor, señor director. Qué bien. Todo perfecto. O. Actor del elenco que se saca selfies desde arriba para verse más flaco. Oscar. Oscar, correcto. Contiene, vamos con la P, contiene la P, actor del muro que se corcheteó la guata. Ya espere un segundito, Julian. Páreme el rasca. Ya caché ya. Tengo algo que me... Todo tuyo. Rasca en pantalla, señor director, por favor. Soa Lady. Ninguna errada. Muy buen juego, Soa Lady. ¿Listo? ¿Todo dispuesto? Vamos. Perfecto. Estamos en la P, contiene la P, actor del muro que se corcheteó la guata y al parecer no le funcionó. Espinosa. Espinosa, correcto. Beto. Vamos con la R. Perdón, perdón, pero le faltó la Q. Calla, te voy a dar programas míos, yo hago lo que quiero. Dice, contiene la R, nombre del actor que se viste como niño y tiene 40 años. Kurt. Kurt, correcto. Las poleras. Contiene la S, lo que la Paola tiene más grande que el poto. Los ojos. Los ojos, correcto. Contiene la I, contiene la T, miembro del elenco que tiene el manso Idem. Miembro del... Lester. Lester, correcto. Muy bien, contiene la X, lo que no logró Kurt Carrera en el Festival de Viña. Momento, nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más traspasapalabra aquí en La Rasca. Volvemos con la X, Vanessa, y tenemos un millón de pesos. Un millón de pesos al viernes 31, MSC, el 1350. Volvemos enseguida, no se mueve ahí. Ya volvemos. Muy bien, Julian, por favor. Vamos a La Rasca. Seguimos con traspasapalabra. Estamos jugando con el equipo azul, Soda Lady. Excelente juego el de hoy. Un poco nerviosa está, así que démosle un fuerte aplauso a Soda Lady. Vamos, Soda Lady, vamos, Soda Lady, Soda Lady, Soda Lady, Soda Lady. Egor, ¿cómo estás? Bien, pero bueno, nervioso, pero bien. Muy bien. Vamos, vamos, Egor. Rasca en pantalla, Soda Lady. Rasca en pantalla, por favor. Está a punto de ganarse los 50 millones de pesos. Así que silencio en el estudio, por favor. Soda Lady. Está ahí pensando, concentrada. Vamos, ¿la lista? Vamos. Muy bien. X, lo que no logró Curcarrera en el Festival de Viña. Éxito. Éxito, correcto. Fenomenal. Y nos vamos a la última, la Z. Perdón, perdón, pero falta de ahí. Ay, cállate, weón. Páreme el rasca, por favor, señor director. Que falta de ahí. Me paraste el juego, po, hombre. ¿Hasta cuándo va a interrumpir si todavía no te toca a ti? A ver, voy a decir una cosa. A mí me están discriminando. Esto es lo que sucede. Me están discriminando en este programa, usted es extranja. Por ser extranjeros. Y resulta que lo único que yo hago es tener una oportunidad para poder visitar a mi familia en la isla de Cuba. Y allá en Cuba yo quiero visitar la isla y resulta que ahora no me están dando la oportunidad. y yo simplemente estoy tratando de agregar de alguna popa de ver a mi familia porque no encuentro las popas. Simplemente yo quiero una oportunidad. Ahí vemos la... ¡Una oportunidad! Anda con sus hijas, está muy acostada. ¡Mírenme! 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 Están sufriendo porque me sufrió el padre. Qué lindas hijas tienes. ¡Lindas, periósas! Nos van a llegar presos un día. Bueno, la verdad que yo se lo dejo todo en manos de Soa Lady si Sua Lady le da la oportunidad de participar es decisión de ella Sua Lady Yo voy a ceder mi lugar para que él pueda ganarse el dinero ¡Lo va a ceder! ¡Lo va a ceder! ¡Sí, lo va a ceder! ¡Muchas gracias! ¡Fuego! Muy bien, así que Atent Muy bien, vamos a comenzar con el juego Si la señora le apunta al... La señora Si le apunta a la señora Señor, yo soy el señor Yo tengo papa Bueno, si contesta bien se lleva los 50 millones de pesos ¡Vamos, contesta bien! ¡Vamos! 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 Última pregunta Última pregunta Señor director Rasca en pantalla por favor Atento señor porque vamos Estoy concentrado Estoy concentrado Con la última letra Silencio en el estudio ¿Está listo? Estoy listo Muy bien Atención Zeta Lo que le falta a Miguelito para ser grande ¿Sanko? ¡Sanko Osm... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sanko Osm... ¡Se ha ganado, Miguel! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado, L without a LR! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡Ah State! Excelente, Yeshua ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Felicidades! Seguimos los 50 millones ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, por favor! ¡Felicitaciones y sobre todo felicitaciones a la institución que se ganó el dinero porque esta semana lo entregaremos como donación de beneficencia los 50 millones de pesos ¡Cóme mierda! ¡Cóme mierda! ¡Pasa palabras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Lo siento, no se puede. Ya tuvo su oportunidad. ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima semana con otro ¡Traspasa palabras! ¡Bien, señores y señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!